Una luz por los sin voz Será a partir de las 5 de la tarde en Plaza San Martín para que a las 18 horas, en distintos puntos también del país se prendan velas, recordando lo que nos duele en esta democracia la cantidad de muertos que van ocurriendo Estar acá la tía de José Luis Nicola, que ha venido hasta acá Lo único que sabemos hasta el momento es que hicieron un pedido de certificación de defunción que lo realizaron y Patagones lo pidió a Bahía y Bahía lo rechazó porque tiene esta falta de una certificación Quizás no muchos se dan cuenta ni saben que al haber aparecido el Corpo en Patagones esto hace todo mucho más lento porque de ahí trabaja una oficina de fiscalía que manda a Bahía Si hubiese sido que en Vierna sería otra situación ustedes podrían ir a una puerta concreta a golpear y no tener que andar viajando Igual, de todas maneras, nosotros nos explicaron ya en la Fiscalía de Patagones que primero necesitaban saber cuál fue el motivo de muerte y cuándo Después de eso arrancaban recién con la investigación José Luis Nicola se fue dejando sus cosas Nadie entendió por qué habían quedado sus pertenencias su billetera, su lugar, un auto gris de por medio que alguien dijo de haber visto De repente No, nada más No se supo más nada de él Y porque ustedes se movilizaron se hizo, me acuerdo, un primer allanamiento en Patagones Se vinculó la causa a una supuesta cuestión de estupefaciente de droga, me acuerdo y de repente fue la única puerta que se vio abrir y de repente silencio, me acuerdo ustedes pidiendo por favor, ayúdenos, ayúdenos y nadie agitaba nada hasta que de repente un poblador pasa por un campo en Patagones aquí, ahí atrás del cementerio y encuentra el cuerpo Mañana está la marcha en realidad este encuentro de una luz para los sin voz están ustedes la familia de Atahualpa la familia de Karen aquí va a venir también la familia de Codina de Balcheta se espera también familiares de Lucas Muñoz o sea muchas muertes con desapariciones con tiempos en los cuales las familias han quedado con muchas preguntas ustedes todavía tienen muchísimas preguntas y bueno pidiendo que quienes están escuchando las acompañen a ustedes y por los que hoy estamos acá en la provincia